3 de junio, Día Mundial de la Bicicleta, fecha declarada por la Organización de las Naciones Unidas. Me encuentro con Pablo Salcedo, que es uno de los gestores del uso de la bicicleta aquí en Valledupar. ¿Cuántas biciestaciones, Pablo, en la ciudad? Buenas, Gilberto. En estos momentos, ocho biciestaciones. ¿Sin bicicletas? Sin bicicletas, listas para anclarles las bicicletas. ¿Cuántas bicicletas hay guardadas en este momento en Valledupar? Hasta el 2019, habían 140 bicicletas. ¿Bicicletas que hoy bien pudieran estar en uso de las personas para hacer sus diligencias en el centro, en algunos sectores de Valledupar? Totalmente. Son compartidas y por un tiempo determinado se prestan. Se puede habilitar el tiempo de préstamo y pueden dejarlas en un lugar distinto a donde se toman. ¿Por qué no están en uso, Pablo? Bueno, no he podido tener un acercamiento con el alcalde para ofrecerle mi servicio, nuestra experiencia. No sé cuál será la causa, pero eso es una disposición de los gobiernos, activar un sistema de bicicletas públicas. Y hay una ley que los avala a intervenir estos sistemas, que es la ley 1811. Así es, hay casi 200 bicicletas que están guardadas en algún lugar, en alguna bodega, esperando a ser utilizadas. Y qué bueno que hoy día, Mundial de la Bicicleta, las desempolvaran y las pusieran a rodar por la ciudad. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, Salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10, número 13 C109, Valle Dupar, Cesar, 316-808-7016.